Buenas tardes y bienvenidos a este tercer webinar del proceso de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades locales en el marco de la estrategia Hechos y Derechos, fortalecimiento de entornos para la transformación de imaginarios culturales para prevenir violencias hacia niños, niñas y adolescentes. Con este webinar reafirmamos nuestro compromiso por el bienestar de toda la niñez y la adolescencia, presentando herramientas para poner límites con respeto, firmeza con amor y diálogo a la hora de orientar. Hoy queremos que este espacio se convierta en un intercambio de información y de experiencias del trabajo que se ha desarrollado y al que se ha unido todo un país que le apuesta a una crianza sin violencia, con un objetivo en común, que los niños, niñas y adolescentes crezcan protegidos, seguros y felices, para que sean jóvenes y adultos que no usen el castigo físico ni la violencia para relacionarse. Con un enfoque de corresponsabilidad, donde hacemos una invitación muy, muy especial a la familia y a la sociedad, pues ellos también cumplen un papel activo para hacer realidad esta transformación cultural. Saludamos al Viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, a la Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la doctora Carolina Salgado, a la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeládez, a la representante OIC de UNICEF Colombia, Victoria Colamarco, al Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, y extendemos el saludo claramente también a nuestros panelistas, Ana María Peñuela, ella es asesora del Ministerio de Salud, y a Claudia Gómez, Directora de Calidad del Ministerio de Educación, a los representantes también de la sociedad civil, a la academia, a la cooperación internacional y a la audiencia que a esta hora se conecta. Para dar inicio al programa, le damos paso a las palabras de instalación. Y comenzamos por el Viceprocurador Silvano Gómez Strauch. Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo especial a todos. Doctora Lina María Arbeládez Arbeládez, Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Doctora Carolina Salgado Lozano, Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Doctora Costanza Alarcón, Viceministra de Educación, Doctora Viviana Mercedes Mora Verbel, Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Señora Victoria Colamarco, Representante Adjunto de UNICET para Colombia, Doctor Didier Tavera Amado, Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Señora Esther Ruiz, Asesora de UNICET, Doctora Ana María Peñuela, Asesora del Despacho del Ministerio de Salud, Gobernadoras y Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Comisarias y Comisarios de Familia, Defensoras y Defensores de Familia, Señores Procuradores y Procuradoras Judiciales, Equipo de Trabajo de las Entidades de la Estrategia Hechos y Derechos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hace parte del proceso de asistencia técnica que la Estrategia Hechos y Derechos ha previsto para el año 2022. Hoy nos convoca la realización del tercer escenario de fortalecimiento de capacidades relacionado con la prevención de las violencias contra niños, niñas y adolescentes, situación de especial atención a nivel mundial dentro de las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, entre estas la de poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños con las cuales está comprometido nuestro país y especialmente la Procuraduría General de la Nación. Como es de conocimiento público, en materia de violencia contra la población infantil, las cifras oficiales no son para nada satisfactorias e indican que, en promedio, en el país se registran cerca de 400 casos semanales que impactan sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la protección integral. Destaco algunas de estas cifras con base en reportes del Instituto de Medicina Legal que muestran que entre enero y noviembre del año 2021 en el país se registraron 4,368 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes al interior de sus propias familias, donde el 50% de víctimas se ubica entre los 0 y 11 años. Por violencia social y para el mismo rango de edad, hubo 7,349 casos y 8,843 fueron contra adolescentes, siendo las niñas y los adolescentes las mayores víctimas. Para el segundo semestre del año 2021, se reportaron 1,156 niñas menores de 14 años embarazadas como consecuencia del delito de violación sexual. También se registraron 65 homicidios contra menores de 11 años y 443 adolescentes. A su vez, la Fundación Feminicidios Colombia reportó 17 feminicidios en menores de edad durante el año 2021. Con gran preocupación, debemos señalar que estas no son todas las cifras porque seguramente hay un subregistro en temas como el abuso sexual que deja de denunciarse por proteger al parecer a la familia por encima del interés superior de niños y niñas porque no se cuantifican casos de violencia psicológica, omisión o negligencia, como tampoco violencias por razones de género como el matrimonio y las uniones temprano. Esto nos plantea como institucionalidad la exigencia ineludible de revisar a fondo la forma como la sociedad, el Estado y la familia, siendo corresponsables, estamos abordando la prevención de este flagelo. Como curadoría, hacemos un llamado urgente al gobierno nacional y a los gobiernos locales para que se avance de manera contundente en la reducción y eliminación de la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes. No hay lugar a conformarse con seguir registrando y reportando cifras como un dato más. Se requiere una apuesta de país para la transformación de imaginarios culturales y estereotipos que privilegie, como ordena la Constitución, los derechos fundamentales de nuestra niñez y adolescencia mediante iniciativas como la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes y Adolescentes y entender cómo se transforma la crianza desde el territorio involucrando la familia a la escuela y al sector salud. Por eso, esta jornada se encamina a seguir fortaleciendo las capacidades técnicas a nivel territorial para que las administraciones locales direccionen que tienen esfuerzos en lo que les resta de su mandato a alcanzar las metas de prevención de la violencia contra la niñez que se fijaron en sus planes de desarrollo. En este propósito también es fundamental el rol de las defensorías de la familia y de las comisarías de familia. Les le damos paso a la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, Carolina Salgado. Muy buenas tardes para todos, doctor Silvano. Muchísimas gracias por su saludo, por propiciar también y liderar este espacio. A mis colegas de gobierno, un saludo muy especial. A Alina, Ana María, Claudia, a Victoria también un saludo muy especial desde UNICEF, también a lados muy importantes. A los procuradores, a los gobernadores, gestores y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este espacio tan importante. Yo quisiera iniciar resaltando y destacando en este saludo la importancia y la relevancia que tiene para el gobierno del presidente Iván Duque el compromiso de eliminar y erradicar cualquier violencia contra la niñez. Y aquí voy a resaltar algo que Lina Arbelá, el director del ICBF, expondrá con amplitud más adelante y es que este compromiso que ha hecho el gobierno se ha reflejado en este trabajo que se lidera de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes con un acompañamiento de liderazgo muy importante de la primera dama de la nación y en esa corresponsabilidad, porque acá es un mensaje importante sobre el cual hemos venido trabajando durante estos tres años y medio, es que es un compromiso de todos trabajar por la garantía y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sin duda alguna, la articulación de acciones es absolutamente fundamental. Ahora lo veremos en la explicación que Lina entregará y posteriormente compartiré también yo en la explicación y en la exposición de lo que hace la nueva normativa. nuestro principal reto como gobierno, como país, es justamente esa transformación de esos imaginarios, de esas normas, de esas creencias que han naturalizado la violencia contra nuestros niños por décadas y es nuestra misión y es ese llamado que nosotros hacemos a seguirnos uniendo y a seguir trabajando de una manera muy articulada con los territorios, con todas las entidades que conforman el Estado y, por supuesto, a las familias. Como lo mencionaba el viceprocurador, el lugar donde más ocurre ese tipo de violenciación son los hogares. Así que aquí tenemos un reto de Estado donde desde el gobierno reiteramos el compromiso. Hemos trazado una ruta de acciones importantes que se han venido movilizando, han venido teniendo incidencia. Es así como el día de hoy va a ser muy importante para poder compartir con ustedes toda esa estrategia que desde el gobierno hemos venido impulsando, liderando de la mano, por supuesto, de todas las entidades y el acompañamiento de aliados como UNICEF, que ha sido absolutamente importante en la construcción de esta hoja de ruta de país que hemos planteado. Entonces, pues muchísimas gracias y que sea un espacio muy productivo para todos. Agradecemos a Carolina Salgado, ella es consejera presidencial para la niñez y la adolescencia. Y a continuación le damos paso a Lina María Arbeláez, ella es la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Adelante, Lina. Muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, ya creo que todos nos hemos saludado y el doctor Silvano y Carolina pudieron dar precisamente esta parte de bienvenida a todos los que estamos hoy conectados, gobernadores, alcaldes, autoridades locales. Yo quiero hacer un énfasis y hacer un reconocimiento muy grande a quienes están en el territorio todos los días, a los defensores de familia, a los y las defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como los comisarios de familia. Ustedes están ahí todos los días garantizando y protegiendo a los niños, niñas y adolescentes de los cualquier tipo de vulneración. Así que este espacio es para resaltar y reconocer el trabajo colaborativo, el trabajo articulado del nivel nacional, pero también del nivel territorial. Evidentemente, darle las gracias a UNICEF por todo el acompañamiento que ha tenido con el Estado colombiano. Y yo aquí quiero hacer un punto específico y resaltar. El doctor Silvano decía que instaba, pues obviamente, al gobierno para que lográramos reducir las cifras de violencia en nuestro país. Y evidentemente, el gobierno desde el Plan Nacional de Desarrollo, y hoy es resaltado además por la gran alianza contra la violencia global que lideran obviamente en Baudens, decía que uno de los países a reconocer y a resaltar es precisamente Colombia, porque ha puesto en el centro la protección y garantía de los derechos a los niños, niñas y adolescentes con un compromiso específico de una reducción de la violencia en un 14.3%. Sin lugar a dudas, aquí que un solo niño se ha violentado es un caso retroceso, porque replica los fenómenos y los circuitos de violencia y de pobreza que tiene nuestro país. Y aquí quiero decirle, doctor Silvano, que no solamente debe ser un compromiso del gobierno nacional como hoy lo es y como ahorita vamos a poder mostrar ese accionar que tenemos, sino que en el marco de esa corresponsabilidad, pues somos sociedad, familia de Estado, los que tenemos que velar porque el artículo 44 de la Constitución Política no sea un adorno. La preponderancia de los derechos de los niños y niñas tiene una lógica, y la lógica va claramente dirigida en dos sentidos. Primero, pues reconocer que son niños y niñas que, dado su proceso de crecimiento y el momento en que están en curso de vida, pues tienen grados de vulnerabilidad mayor, porque su desarrollo cognitivo, motor, socioemocional y obviamente físico no sea completado y no sea dado del todo. Pero también el segundo elemento es porque finalmente y definitivamente los niños y niñas son la oportunidad de tener una humanidad totalmente distinta. Y en ellos es donde recae la esperanza de poder cambiar esas normas, culturas y valores que han naturalizado la violencia contra los niños y niñas. Pues nosotros, al ser la autoridad administrativa y al tener la facultad de toda la visión constitucional de protección hacia los niños y niñas, pues las estadísticas y cifras, pues obviamente que no nos deberían dejar dormir tranquilos a ninguno de los que hacemos parte de esta sociedad en Colombia. Nosotros el año pasado abrimos 38 mil procesos administrativos de restablecimiento de derechos por algún tipo de violencia, sea física, psicológica, por negligencia o sexual. Y es ahí también donde nos queremos concentrar. 18 mil procesos administrativos fueron por violencia sexual y el 86 por ciento de esos fueron contra niñas. Evidentemente tenemos que transformar a Colombia y tenemos que transformar esa cultura que ha normalizado este accionar y estos fenotipos que definitivamente nos ubican en una situación no favorable para el desarrollo. Los niños y niñas son también la posibilidad de tener un relevo generacional consciente, totalmente autónomo y determinado a generar proyectos de vida inclusivos, equitativos y transformadores. Entonces, yo quiero ser corta, agradecer ese trabajo que hemos hecho en el marco de esta alianza contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. Decir que esta mesa de hechos y derechos, además, liderada de abajo hacia arriba y que permee los territorios, pues sin lugar a dudas es la facultad y la visión que tenemos que tener como país para realmente sentirnos orgullosos como colombianos, como ciudadanos y ciudadanas y claramente orgullosos de la institucionalidad que cada uno representamos. Yo voy a dejar ahí porque claramente vamos a empezar a tocar muchos de los elementos. Nuevamente agradecer a Didier, a UNICEF, a mis colegas y co-equiperos del gobierno nacional, a la doctora Carolina Salgado, porque sin lugar a dudas esto es en equipo y con hechos que logramos transformar realidades muy difíciles para los niños y niñas de Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahora le doy paso a Victoria Colamarco, ella es representante OIC de UNICEF Colombia. Muchísimas gracias, María Fernanda. En primer lugar, quisiera extender un saludo muy especial al doctor Silvano, a la doctora Carolina Salgado, a la doctora Lina Arbeláez y al doctor Didier Tavera. También quisiéramos reconocer el rol de todos los representantes de los miembros permanentes de la Estrategia Hechos y Derechos que están con nosotros en la tarde de hoy, en la Consejería Presidencial para la Juventud, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También a los y las panelistas que están con nosotros, del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de Salud y Protección Social y también a mi colega Esther Ruiz, de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, que también vivió varios años en Colombia y tiene una experiencia interesante que contarnos. También a los mandatarios y las mandatarias locales y sus equipos de gobierno que también sean presentes en este evento. Finalmente, pues a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros en la plataforma en el día de hoy. Para UNICEF Colombia es muy importante participar en el desarrollo de este tercer webinar de la serie programada por la Estrategia Hechos y Derechos como respuesta a las prioridades de asistencia técnica para la garantía de los derechos de la niñez identificadas por más de 500 mandatarios locales en la consulta que se efectuara en el año anterior. Sobre el tema que nos convoca hoy referido al fortalecimiento de entornos para la transformación de imaginarios culturales para prevenir violencias hacia niños, niñas y adolescentes, en primer lugar queremos señalar que Colombia, con la promulgación de la ley que prohíbe el castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes, se convirtió en el país número 63 del mundo y el 11 de América Latina en prohibir este tipo de violencia. Esto es un paso trascendental para la vida y para el pleno y armonioso desarrollo de un alto porcentaje de su población, precisamente aquella cuyos derechos se han reconocido como prevalentes en la Constitución Política Colombiana de 1991. Este avance se ha dado en desarrollo del compromiso asumido por el país de priorizar el tema de prevención y respuesta a la violencia contra la niñez y la adolescencia como parte de esta alianza global y nacional. Colombia ha sido incluido como un país Pathfinder por la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia y actualmente es miembro de su comité ejecutivo. En el marco de la Alianza Nacional creada sobre este tema, se construyó el plan de acción, el cual retoma las siete estrategias Inspired para hacer frente a la violencia contra la niñez y la adolescencia, en las cuales se plantea también un proceso de promulgación de leyes que protejan adecuadamente a la niñez y la adolescencia frente a violencias, hasta el fortalecimiento de familias y servidores públicos para prevenirla y responder efectivamente ante las situaciones de riesgo o vulneración. Adicionalmente, con la promulgación de esta ley, Colombia recoge las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos de Niños al Estado colombiano en 2006 y 2015. El Comité ha subrayado que los derechos humanos exigen la eliminación de todo castigo físico, con la independencia de lo leve que éste sea instado a los Estados a prohibir explícitamente todo castigo físico y todas las demás formas de tratos cruel, humillante o degradante, de acuerdo con el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos de Niños. Pero sabemos que las leyes por sí solas no cambian automáticamente estas conductas. El desarrollo de estrategias complementarias que transforman conocimientos, las creencias y las prácticas de las familias y comunidades nos acerca más a erradicar esta práctica y eliminar estas percepciones nocivas. En ese sentido, consideramos muy positivo el desarrollo de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico y Tratos Crueles, Humillantes o Degradantes, de 2022-2030. El reto para el país ahora es que las entidades territoriales se apropien de la estrategia, la ajusten a sus contextos y se comprometan con su implementación. Esta es una oportunidad única en el país para hacer avances concretos hacia la eliminación de la violencia contra la niñez y la adolescencia, que es una de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Si implementamos esta estrategia de manera integral y coordinada, Colombia avanzará en el camino hacia el fortalecimiento de la crianza positiva en las familias y de las normas sociales que la promueven en las comunidades, cortando así el ciclo de violencia desde los hogares y contribuyendo a la construcción de la paz en la sociedad colombiana. Se trata no solo de deslegitimar el castigo contra la niñez y la adolescencia, sino también de darle herramientas y acompañar a las familias y las instituciones para garantizar que cada niño o niña y adolescente crezca en entornos libres de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño plantea que los Estados deben acompañar a las familias en este deber de acompañamiento y orientación de hijos e hijas en su proceso de desarrollo. En este contexto, UNICEF ratifica su compromiso con el Estado colombiano de continuar apoyando y cooperando en el fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial, brindando asistencia técnica y reconociendo los esfuerzos que realizan las altaldías y gobernaciones para avanzar en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, mediante la implementación de estrategias como territorio de amigos de la niñez y de hechos y derechos que hoy nos convocan. Estamos seguros que este esfuerzo conjunto permitirá que los niños, niñas y los adolescentes colombianos tengan más y mejores oportunidades para alcanzar su plena potencia. Muchísimas gracias. Agradecemos a la representante de UNICEF Colombia y para cerrar esta instalación los invito a ver el video de Didier Tavera, el exdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Un cordial saludo al señor Viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez, a la consejera presidencial para la niñez y adolescencia, Carolina Salgado, a la directora general del ICB, Felina Arbeláez, a la representante adjunta de UNICEF Colombia, Viviana Colomarco, y a la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora Rangel, quienes hacen parte de este encuentro sobre el fortalecimiento de entornos para la transformación de imaginarios culturales y prevenir violencias hacia niñas, niños y adolescentes. Como Federación Nacional de Departamentos e integrante de la estrategia Hechos y Derechos que lidera la Procuraduría General de la Nación, reiteramos el compromiso de los gobernadores del país con la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia a través de acciones territoriales de prevención y atención integral. La Constitución de 1991 consagra en su artículo 44 no solamente sus derechos, sino nuestra obligación de brindar asistencia y protección contra toda forma de abandono, violencia, abuso, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Cumpliendo con este mandato, en los 32 planes de desarrollo departamentales 2020-2023, todos los gobernadores priorizaron acciones para la prevención de la violencia hacia la niñez, con indicadores y metas de resultado. Además, hemos tenido un papel relevante en la implementación de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, con la apropiación de recursos y con la formulación de planes de acción en los 32 departamentos. Tenemos en lo que resta de estas Administraciones no solo la oportunidad de evidenciar los logros y retos que como país debemos aún superar en esta materia, sino también la tarea de plantear desde las regiones, propuestas reales, realizables y coherentes para construir la Colombia que todos queremos, alcanzando el país de nuestra Constitución, avanzando en la descentralización con autonomía regional que permita a las autoridades territoriales ofertar servicios que garanticen los derechos, prevengan las amenazas y brinden la protección y el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de las violencias y el acceso a la justicia. Nuestra invitación como Federación Nacional de Departamentos es a seguir trabajando juntos, las entidades territoriales, los órganos de control y el Gobierno Nacional, y así lograr una movilización asertiva de acciones, fortaleciendo la cultura de la protección y la activación de procesos que permitan que los entornos donde se desarrollen nuestros niños, niñas y adolescentes sean protectores y promotores de una vida digna. Muchas gracias. Agradecemos a Didier Tavera, el exdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, y para dar inicio a este enriquecedor espacio, damos paso a la primera exposición titulada Es hora de cambiar. Iniciativas, logros y retos de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes, a cargo de la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Herbeláez. Adelante. Muchísimas gracias. Y lo hemos visto en todas las intervenciones y la introducción que acabamos de tener de todas las personas que han hablado, y es que aquí tenemos una preocupación principal como país, y es que la violencia contra niños, niñas y adolescentes se ha vuelto sistemática. Se ha naturalizado de alguna manera el violentar a los niños y niñas de una manera sin precedentes, en donde normas, culturas y valores llevan a que sigamos transgrediendo su dignidad física, emocional, sexual y obviamente la posibilidad de construir proyectos de vida dignos, legales y obviamente sostenibles. En la encuesta nacional contra violencia hacia niños y niñas que adelantó el gobierno del presidente Duque, tenemos lo que también se evidencia a través de las estadísticas y las cifras que nos dejan dormir, y es que el 41% de los menores de 18 años encuestados manifiesta que han sido sujetos y víctimas de algún tipo de violencia. Lo que claramente nos preocupa es que el 70% de esas vulneraciones, como lo anunciaba y lo decía el señor viceprocurador, es que ese 70% de vulneraciones ocurren en lo que debería constituirse en el entorno protector por excelencia, que es la casa, es decir, el hogar o las personas cercanas al hogar. Y ahí mismo en esa encuesta logramos evidenciar que el 77% de los padres de familia veían como natural y usaban de manera recurrente el castigo físico para corregir a sus hijos. Aquí lo que en la neuroplastia y la neuropediatría ha venido mostrándonos es que cada vez que un niño y niña de manera más temprana se enfrenta a elementos de violencia, su desarrollo cognitivo y medio se puede ver comprometido. Y la razón es sencilla. Cuando uno grita a un niño o lo golpea, las neuronas encogen, la información no pasa. Cuando uno dialoga, las neuronas se abren y evidentemente el flujo de información y conocimiento se vuelve mucho más efectivo. Esto, sin lugar a dudas, pues nos pone en el marco de un elemento que hemos enunciado y del que hablé en el inicio de mi intervención y el saludo, y es que realmente tenemos que garantizar que el artículo 44 constitucional sea efectivo y se aplique en nuestro país. Primero, en el marco de la preponderancia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero segundo también quienes estamos llamados a corregir y a solventar y evitar que esas vulneraciones pasen. Y esto es, evidentemente, familia, sociedad y Estado. La Corte y el Consejo de Estado en múltiples oportunidades ha manifestado, además, que el entorno protector por excelencia debe ser, y así también lo establece nuestro Código, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la familia. Es decir, que lo primero que tenemos que entrar a fortalecer es ese entorno donde el niño y niña, en el marco de su casa, se sienta realmente seguro. La violencia contra niños, niñas y adolescentes genera pérdidas económicas, si lo queremos también poner en términos de desarrollo económico en nuestro país, equivalentes al 8% del PIB mundial. En el 2022 costó cerca de 7 billones de dólares la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y aquí, pues, vemos que la necesidad de construir una sociedad diferente parte del desarrollo integral de la niñez y la juventud como capital humano y capital social de cualquier nación y de cualquier Estado y de cualquier territorio. Y, evidentemente, aquí volvemos a retomar lo que el Nobel de Economía James Heckman establece, y es que la inversión que se haga en la primera infancia y desde la primera infancia tiene el retorno económico más rentable de cualquier otra inversión que podamos hacer. Por cada dólar invertido tiene un retorno del 7 al 10%. Y aquí volvemos a establecer todo lo que se haga en esa ventana de oportunidad de la primera infancia tiene una correlación directa con el desarrollo económico, político y social. ¿Qué queremos decir con esto? Es que esa inversión es una inversión inteligente. Y lo veíamos la semana pasada en el Summit de la OCDE, en donde ese Nobel de Economía James Heckman nos acompañó y nos decía, trabajar en las habilidades socioemocionales, en la regulación y el conocimiento de las emociones de los niños y niñas, redunda en tener una vida afectiva, socioemocional, motor y de todos los niveles del ser humano mucho más amena y más amplia. Y si se hace desde la temprana edad, pues evidentemente es mucho más efectivo. Por eso es que también lo mencionaba en la introducción, el gobierno del presidente Duque ha puesto a la niñez en el centro. Tiene un pilar fundamental en su plan de desarrollo en donde buscamos que realmente Colombia sea el país de la niñez. Pero esto no lo hace un gobierno solo, lo tiene que hacer una sociedad y un estado entero. Aquí no nos podemos rasgar las vestiduras cuando hay un solo caso de violencia. El tema tiene que ser realmente de transformación cultural, social y de normas. Y esto es lo que hemos establecido, la niñez en el centro, para que tener una correlación directa con el desarrollo, repito, político, social, económico y ambiental. Un país que invierte la niñez, como lo solemos decir, está destinado a ser grande y eso es lo que queremos hacer en esta presentación y mostrarles lo que venimos haciendo. ¿Cuáles son esos principales compromisos que tenemos en el marco de este gobierno nacional? Primero, la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de reducir la tasa de violencias contra niños, niñas y adolescentes en un 14.3%. Y obviamente todo esto anclado a lo que decía nuestro viceprocurador, que es alcanzar y lograr los objetivos de desarrollo sostenibles, que como todos sabemos, todos están interrelacionados, los 17 objetivos, pero tienen una finalidad y es realmente entender dos parámetros fundamentales. Que los seres humanos tenemos que estar en el centro del desarrollo. Y el segundo, obviamente, es todo el componente ambiental, que necesitamos un planeta consciente y habilitado para poder vivir en él. Y lo tercero, obviamente, es, y como lo decía Victoria, la aplicación y la adaptación del modelo inspire a las realidades y a los territorios de Colombia. La Alianza Nacional contra la Violencia en Niños, Niños y Adolescentes es esa, precisamente, esa estrategia que busca prevenir cualquier tipo de violencia para garantizar, además, una atención integral hacia los niños y niñas. En este sentido, ese Plan Nacional y de Acción se elaboró en el año 2021 y va a tener una vigencia hasta 2024 y que sabemos que tiene que estar renovándose en el marco de la transformación diaria que tienen los territorios y las realidades de nuestro país. Esta alianza tiene 184 iniciativas, iniciativas que además fueron co-construidas por instituciones públicas, más de 115, 49 iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, 20 iniciativas de la cooperación internacional, en donde además evaluamos todas las dimensiones o todos los espacios donde se mueven los niños y niñas, para que realmente se constituyan todos esos espacios en entornos protectores. De esas 184 iniciativas, 26 están en la dimensión individual, es en donde los niños y niñas entiendan que son sujetos plenos y garantes de derechos, 20 son para el hogar, 48 para el espacio público, en donde está el educativo y el comunitario y el institucional 78, no, y el virtual obviamente hoy convirtiéndose en un espacio de riesgo para la niñez. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, obviamente, con un objetivo general de desplegar una estrategia intersectorial que contribuya a prevenir la violencia, como lo hemos dicho, en multiplicidad de ocasiones, pero además que esta construcción del nivel central, pues obviamente baje para que empiece a surgir de abajo hacia arriba y podamos tener las dimensiones de la diversidad de nuestro territorio. Lo primero, obviamente, desarrollando habilidades y hábitos para la vida. El segundo es fortaleciendo los entornos. El tercero, fortaleciendo el marco normativo y la transformación del que ahorita, por ejemplo, nos va a hablar Carolina, la consejera Carolina Salgado, que es fundamental para nuestro país. Todo el acceso efectivo a los servicios de protección, lógicamente el fortalecimiento de la capacidad institucional y claramente el cambio de normas y valores. Para eso, lo que nosotros venimos trabajando de manera directa es el fortalecimiento de todos los entornos contra la violencia. Y si ustedes miran esta gráfica, esto es lo que se redunda en lo que es el modelo Inspire para poder llegar a todos esos ecosistemas o llegar al ecosistema entero en el que se mueven los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el centro tiene que estar en la individualidad del niño y niña. Ahí venimos trabajando con toda la capacidad, por ejemplo, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre todo en el marco del grupo etario de 6 a 13 años, en que los niños y niñas entiendan cuáles son sus derechos y cuándo tienen que decir aquí está pasando algo porque definitivamente está vulnerando mi integridad física, psicológica, sexual o moral. Luego pasamos a trabajar en el marco de los entornos protectores que debe ser el hogar y la familia. Tercero, todo el esquema de espacios públicos en donde, por ejemplo, venimos trabajando de manera muy asertiva con el Ministerio de Defensa, en donde se derriban ollas en los barrios, pero inmediatamente cuando se derriban esos muros de la criminalidad, tienen que erigirse muros de la esperanza y de los sueños positivos. Entonces, donde llega la oferta del Estado, no solo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino del SENA, del MINDEPORTE, de toda la institucionalidad y de las autoridades locales y territoriales, claramente, para ofertar servicios que nos ayuden a prevenir los riesgos específicos, como lo son el trabajo infantil, el uso y la utilización de niños niñas y adolescentes, el reclutamiento, lógicamente la explotación sexual comercial, entre otros. Vamos al espacio institucional, donde ahorita vamos a ver de manera muy sucinta cómo el ICBF y el Ministerio de Educación vienen trabajando en estrategias muy concretas y, obviamente, ese entorno digital que sabemos que ha aumentado los riesgos específicamente en momentos de pandemia. La transformación del marco legal, queremos hacer mención y resaltar algunas de las leyes. El primero es la Ley 2025 del 2020, que habla y que estableció el esquema de escuela de padres. La Ley 2081 del 2021 sobre la prescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La Ley 2089 del 2021, que prohibió el castigo físico, del cual va a hablar Carolina, nuestra consejera presidencial y, además, va a mostrar cómo hemos venido haciendo un plan territorial para lograr que esta ley realmente permee los hogares y el ámbito de la familia. Y, obviamente, la Ley 2137 del 2021, que es el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. En iniciativas de fortalecimiento de los entornos, que es lo que les dije, que les vamos a enunciar un poco cómo se articulan y cómo, además, tienen una visión intersectorial, pues está el plano individual con estrategias como Catuna en la jugada y sacúdete, sacúdete concentrándose más y, sobre todas las cosas, en las adolescentes y jóvenes en prevención, por ejemplo, del embarazo adolescente, la violencia basada en género y, obviamente, en la detonación de talentos para la juventud, para la construcción de proyectos de vida plenos y garantes. Aquí, por ejemplo, quiero resaltar y quiero mencionarlo de manera muy positiva y es, sacúdete ha logrado una transformación en las mujeres jóvenes fundamental. El 56% de los beneficiarios, de los más de 400 mil beneficiarios de sacúdete son mujeres y hemos tenido la fortuna de oír a niñas que han sido madres a temprana edad decir que sacúdete les cambió la vida, entendiendo que no solo eran un aparato reproductivo, sino también tenían una lógica de de accionar en el desarrollo social de su individualidad y del colectivo que las rodea de sus entornos. Luego vamos al tema del hogar, en donde tenemos la Estrategia Nacional Pedagógica de Prevención del Castigo Físico, tres tres escuelas inmigrantes, el programa Mi Familia, que se focaliza en esas familias que han tenido rasgos o segmentos de violencia, entre ellas violencia intrafamiliar o violencia contra alguno de los miembros de su entorno. Y, obviamente, Mi Familia Universal, que trata de hablar de la parentalidad positiva y dar herramientas a todos quienes somos padres de esta crianza con amor y con juego, además de que son precursoras y que vienen siendo abanderadas nuestra primera dama de la nación y la doctora Carolina Salgado. Ahí entra todo el tema de Crianza Amorosa más juego y aquí los responsables, pues, obviamente, son el ICBF y la Consejería Presidencial. Luego vamos al eje de espacios públicos, donde está el modelo de prevención de vulneración de derechos y la campaña de prevención es hora de cambiar, más todo lo que venimos haciendo, que además son competencia, que hay una competencia interinstitucional, intersectorial del tema de espacio público de luz, de cómo accedemos a vías pavimentadas donde los niños, si se mueven de un entorno de un colegio a su casa, pues, se sientan seguros y plenos. Y vamos a plazo, al pedazo institucional, donde tenemos dos estrategias que les queríamos compartir. Uno es Guardianes de la Niñez y ese es el grupo élite, Escuadrón de la Niñez, que creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para hacer visitas aleatorias a las entidades educativas que maneja el ICBF, Centros de Desarrollo Infantil, los hogares infantiles y los hogares comunitarios, para que ahí podamos prender alertas o alarmas en caso de que hayan signos de los niños y niñas de ser sujetos de posibles actos de violencia. Y, obviamente, la alianza familia-escuela, de la que lidera el Ministerio de Educación, que se vuelve fundamental para activar todos los esquemas de protección y garantía de derechos. Y, por último, está el entorno digital, donde está el proyecto de Transmedia Así es la Vuelta y, obviamente, en TIC Confío. Estos planes de acciones, además, este plan de acción nacional se bajó, como lo decía ahorita, para poder ser de abajo, ser arriba y tener la visión y la diversidad de nuestro territorio, que es fantástica, que lo único que genera es dividendos y garantía de riqueza, en donde hemos podido, además, empezar a construir planes departamentales contra la violencia. Aquí es con satisfacción decirles que seis de esos planes ya han sido aprobados por Boyacá, Santander, Casanare, Guainía, Norte de Santander y Valle del Cauca. Once están en proceso de formulación, que hoy venimos haciendo un acompañamiento efectivo a estos departamentos, Nariño, Baupés, Guaviare, Quindío, Cundinamarca, Arauca, Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico. Y dieciséis ya están en proceso de ajuste y aprobación, que son Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Caldas, Córdoba, Chocó, Huila, Meta, Putumayo, Rizaralda, Sucre, Tolima y Bichada. Es decir, que aquí somos conscientes que la transformación no ocurre de la mano de una institución, sino la multiplicidad de acciones y actores y que claramente tienen que ser un elemento constituido desde el territorio. Tenemos unos retos para los territorios, es que esos 32 planes estén aprobados y tenemos que tener la adopción e implementación de la Estrategia Nacional Pedagógica de Prevención del Castigo Físico, que también se lanzó en el mes de diciembre, la pudimos lanzar además en una presentación súper bonita y que mostró el trabajo en conjunto que hacemos entre la consejera presidencial y el ICBF. Y esto también tiene que empezar a implementarse, a adoptarse en los territorios. Como lo decimos, aquí la prevención de violencias es una tarea de todos, protegerlos con nosotros, es conmigo, es con ustedes, es con vos y es hora de cambiar. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Lina María Arbeláez por su intervención y por demostrarnos que para lograr esos entornos protectores que todos queremos para los niños, niñas y adolescentes, tenemos primero que desnaturalizar y cambiar cualquier tipo de violencia que afecte el desarrollo integral de ellos. Y este es precisamente el tema central de este webinar. El principal reto que tenemos como colombianos es la transformación de los imaginarios, normas y creencias que hemos ido naturalizando de generación en generación que han perpetuado la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Gracias también por contarnos y hacernos ese recorrido por las principales acciones que se han hecho articuladas entre el gobierno nacional, la sociedad civil, las entidades del estado que promueven esta gestión de conocimiento, fortalecen las habilidades parentales y priorizan sobre todo las voces de los niños, niñas y adolescentes. Le recordamos a todos los que nos están viendo en este momento que pueden hacer sus preguntas a nuestros panelistas en la cajita del chat para que podamos compartir las respuestas con estos expertos que tenemos hoy como invitados. Y continuamos nuestra conferencia con la conferencia de transformar la crianza desde el territorio. Un trabajo que se viene ejecutando en el marco de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes a cargo de nuestra consejera presidencial para la niñez y la adolescencia Carolina Salgado. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Quiero entonces iniciar justamente con ese resaltando que lo que ahora el DINA, la directora, acaba de exponer fue la base justamente de la estructuración de esta Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención. Como lo veíamos ahora en la presentación de la directora, Colombia como hizo parte o hace parte de esa alianza global y uno de esos hitos fundamentales y esos factores es el marco legal. Justamente es a partir del marco legal que como Estado nos unimos para que pudiéramos lograr establecer esa ley que se presentó y se sancionó por parte del presidente de la República durante el año pasado. Esta ley, que es la 2089 del 2021, que hace parte del trabajo que Colombia viene realizando, lo que implicaba era que desarrolláramos como país en cabeza con el liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con otras entidades del Gobierno Nacional como la Consejería, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, MINTIC, MIN Interior, el Ministerio de Justicia, vinculando también organizaciones civiles a las asociaciones de padres de familia. Daba ese mandato de estructurar la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención Puntualmente. Aquí estábamos haciendo, digamos, que ese seguimiento al paso siguiente enunciaba en el artículo 5. Y aquí lo que se buscaba con esta estrategia era construir de una manera participativa y haciendo énfasis a eso que Lina mencionaba ahora, la importancia de la corresponsabilidad con el punto de vista, la visión de los diferentes actores, buscando algo supremamente importante y era esa transformación cultural que hay hoy en día en materia de castigo físico, tratos crueles, humillantes y degradantes. Entonces, resumimos esto justamente como uno de los países y como ahora se enunciaba, donde Colombia entra a ser parte de los países que prohibieron el castigo físico. Aquí se tuvo un proceso muy bonito, fue un logro de Estado, un logro de país y esto se llevó a cabo con un proceso que se estructuró y el cual estuvo acompañado de manera permanente con UNICEF, donde el ICBF, la consejería tuvieron esta misión de articulación para la construcción. Tuvimos unas mesas de consulta con diferentes actores. Aquí quiero resaltar la importancia que tuvimos actores nacionales, territoriales. La participación de las niñas, de los niños, de los adolescentes fue fundamental. Los padres de familia también representados a través tanto de asociaciones como de ellos mismos. Estuvo la cooperación internacional, estuvo la empresa privada, la sociedad y la academia acompañando estos espacios de consulta. Luego quisimos hacer también unas indagaciones particulares y fue una consulta que hicimos a padres, madres y cuidadores que veremos ahora más adelante en la presentación. Ahí lo que queríamos era buscar, conocer esas percepciones de ellos sobre el castigo físico, entender también cuáles eran esas alternativas que ellos veían frente al castigo físico, los tratos crueles, humillantes, degradantes, si sabían y entendían que eran estos asuntos. Por otra parte, siguiendo ese proceso, generamos y elaboramos un plan de implementación donde quisimos recabar y aprovechar la información que habíamos conseguido tanto en las mesas de consulta, en las consultas particulares y con base en esto se formuló justamente el plan de implementación de la estrategia, oyendo las voces y teniendo en cuenta las diferentes perspectivas para poder tener una estrategia absolutamente completa y que fuera coherente también a las acciones de cada uno de los actores. Cuando tuvimos este proceso de la elaboración del plan de implementación, pasamos a un punto supremamente importante, que fue la elaboración y la estructuración del documento técnico que recogía todo este ejercicio y aquí lo que se hizo fue sistematizar todo este proceso de temas que se abordaron en las mesas, las propuestas, de acuerdo con lo que cada una de las entidades responsables tenía como resultado de este ejercicio. Luego tuvimos un documento preliminar donde teníamos unos capítulos importantes que era hablando primero del contexto, luego de la parte conceptual de todo el sustento normativo para tener toda la trazabilidad y el soporte que derivaba posteriormente en la estrategia. Es muy importante compartir con ustedes que este proceso fue validado y acompañado con expertos tanto nacionales como internacionales y aquí creo que es importante resaltar y reiterar que diversos organismos internacionales resaltaron el trabajo que se había hecho y pues de particular quisiera contarles que con la directora del ICBF tuvimos también la fortuna y con la primera dama de recibir de parte de organismos internacionales una petición para poder compartir y documentar el proceso que se había llevado a cabo en Colombia y su documentación y la estructuración de la estructuración de la estrategia por ser para ellos uno de los países que son ahorita líderes en este proceso. Esas mesas de consulta que les compartí ahorita tenían participación del gobierno nacional, de alcaldías, de gobernaciones, como les compartía de academia, de expertos, de sociedad civil y en total tuvimos 128 organizaciones que hicieron parte de este ejercicio de consulta. Aquí yo quiero compartir con ustedes de ese segundo punto que fue la consulta que se hizo a padres, madres y cuidadores. Logramos impactar o entrevistar a 4.695 participantes con una muestra de todos los territorios del país y acá empezamos nosotros a entender qué sucedía en las familias y acá quiero compartir con ustedes el 65% de las personas consultadas usaban algún tipo de violencia o de tratos crueles, humillantes o degradantes para orientar, para educar, para corregir a las niñas, niños y adolescentes y los más comunes en este proceso eran los regaños, los gritos, los golpes con la mano y las amenazas y aquí quiero compartir con ustedes esos motivos por los cuales los padres, madres y cuidadores usaban o usan el castigo físico, manifestaban que lo utilizaban cuando no obedecían, cuando ellos daban alguna orientación, alguna indicación y los niños no la obedecían, no la cumplían, casi el 70%. Otros motivos porque se portan mal, casi el 60%, dicen malas palabras, no hacen las tareas, le pegan o pelean con alguien, no se comen la comida, tenían malas calificaciones en el colegio, no hacían silencio, esas principalmente fueron justamente los motivos que los padres, como recordamos el 65% usan el castigo y decían que estos eran los motivos. Hicimos también indagar, y esto es algo bien importante que queremos compartir con ustedes, y era preguntarles a esos padres, madres y cuidadores qué sentían ellos después de haber castigado a los niños. Y creo que si miramos la gráfica en la derecha, las palabras resaltadas, pues generan impacto, generan sorpresa. Veíamos palabras resaltadas como alegría, tranquilidad, claramente rabia, por otra parte satisfacción. Cuando los llevamos nosotros a los indicadores encontramos que encontraban tranquilidad, otros sentían tristeza, otros se arrepentían, culpabilidad, algunos se sentían satisfechos, otros simplemente no sentían nada. Y cuando vamos ahora a ver el resultado de estas indagaciones de cómo se sentían las niñas, los niños, los adolescentes cuando son castigados, yo quiero invitarlos a que miremos esa gráfica que realmente impacta y denota eso que se genera en los niños y que deja huellas muchas veces invisibles. Tenemos la frustración, tenemos también sentimientos de aislamiento, de culpa, miedo, susto, rabia, de abandono emocional, llanto, baja autoestima, depresión. Y cuando vemos quién está generando esto, y vemos que son los padres de familia, muchas veces pues esto genera un llamado a la acción y claramente también denota una ruta importante sobre la cual se debe trabajar. Si contrastamos lo que sentían los adultos versus los niños, entendemos que no estaban percibiendo ni había una empatía en entender justamente lo que generaba en los niños. Ahora, todo esto se recogió, fue parte de ese trabajo, como en el tercer punto, que es donde se desarrolló ese documento técnico. Como yo les compartía, ahora tuvimos todo un marco de contexto, luego conceptual, pasamos al desarrollo normativo, luego como tal la estructuración de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención y como último paso el plan de implementación que es en el cual nos encontramos en este momento. El desarrollo de la estrategia tiene y se divide en varias, digamos que partes. Aquí quiero resaltar la gestión de conocimiento y parte de reconocer la evidencia, de reconocer el estudio, de conocer los impactos en neurociencia, en psicología, en neuropediatría y aquí básicamente quiero destacar dos cosas. Esta evidencia que nos muestra, vemos a mano izquierda, donde hablamos de los efectos adversos de la crianza con violencia. Esto está probado, comprobado, donde se generan las enfermedades por estrés, donde hay una regresión en las fases de desarrollo, donde hay generación de inseguridades, también tiene un impacto en el ausentismo escolar, en la deserción, en consumo de sustancias psicoactivas. Mientras cuando nos vamos al lado derecho y vemos también por evidencia lo que generan los efectos positivos cuando hay una crianza sin violencia o una crianza con amor, con límites, respetuosa, en encontramos que se generan y se producen vínculos seguros, que hay una gestión de emociones de manera positiva, que hay un desarrollo de habilidades y construcción de proyectos de vida, que hay un mejor rendimiento académico. Entonces, sin duda, cuando nosotros tenemos estas dos visiones documentadas y sustentadas desde el punto de vista de evidencia, es cuando le damos razón de ser a esta estrategia que se plantea. Y aquí es cuando respondemos nosotros a la pregunta de cuál es la finalidad. Y básicamente quiero resaltar algo que hemos dicho aquí ya en este escenario y es el de transformar esas normas sociales, esos comportamientos que han validado los castigos, los tratos crueles, los tratos humillantes, los degradantes, como un método de crianza y de castigo. Entonces, ese es el gran reto que se plasmó en el marco de la estrategia. Como Lina lo comentaba ahora, uno de los entornos principales que resaltan en la estructuración de la alianza era el hogar. Entonces, aquí estamos nosotros hablando de cómo acompañar y cuando hablamos de cómo acompañar el hogar, pues encontramos que con eso que es tan importante la corresponsabilidad, hay que trabajar fortaleciendo las capacidades de todos aquellos quienes acompañamos y estamos como responsables y como garantes de la protección de los niños. Entonces, iniciamos nosotros con ese capítulo de fortalecimiento de capacidades en la institucionalidad y básicamente aquí es la apuesta a ese cambio, a esa transformación para acompañar a las familias, a la sociedad y aquí tenemos como un actor importante las niñas, niños y adolescentes. Tenemos autorreconocimiento como sujetos de derecho, el reconocimiento y la no validación de la violencia, competencias socioemocionales, el ejercicio del derecho a la participación, por supuesto, fortalecer a las familias en cuidado de crianza y alternativas al uso del castigo físico para eliminarlo, alternativas y cajas de herramientas para educar sin violencia, pautas para detección de violencias, competencias socioemocionales. Importantísimo también el trabajo de fortalecimiento con comunidades, con sociedad civil, donde se haga una identificación del castigo, donde se tenga una comunicación activa, donde haya diálogo intergeneracional, también de construir esas creencias y comportamientos que se han naturalizado. Importantísimo sector público con los funcionarios, formación en los efectos del castigo, también el manejo de esa gestión emocional, detección de violencia es fundamental, de construir la violencia, fortalecimiento de respuestas preventivas. Sector privado que muchas veces se veía, no sabía cómo poder acompañar. Importantísimo, generando espacios laborales libres de violencia, competencias también socioemocionales, dirigidas al talento humano, autogestión de emociones en el hogar y en los espacios laborales, prevención de castigo en empleados. Tenemos algo importante que ya mencioné, que es la participación para el cambio social y cultural, donde se reconozca la voz de los niños, donde se garantice ese diálogo intergeneracional y donde se tomen esas decisiones efectivas a partir de lo pactado. En cuanto a incidencia social, la estrategia también vincula la creación de esos espacios de encuentro, de intercambio, vinculando actores fundamentales como los medios de comunicación, desarrollando alianzas y planes de trabajo conjuntos en el marco de la articulación con gremios, con sociedad civil, donde impulsemos campañas pedagógicas de prevención dirigidas absolutamente a todos los actores. Entonces, cuando vemos este resultado, las apuestas que estamos desarrollando y que estamos planteando en este proceso de implementación, justamente lo que busca es que sigamos generando conocimiento y esa transformación de los conceptos o preconceptos que se tienen. Ahora, el plan de implementación, ya para ir cerrando, tenemos en este plan de implementación, en el que nos encontramos cuatro componentes importantes. Estamos hablando de gestión del conocimiento, de fortalecimiento de capacidades, participación para el cambio social, como lo veíamos, la incidencia social, y tenemos acciones en cada una de estos componentes. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la implementación de la estrategia? Es un trabajo territorial. Yo aquí quisiera resaltar un trabajo que se ha liderado con el ICBF, que se ha liderado también con UNICEF, y es las reuniones macro regionales para la socialización de la estrategia y para iniciar ese proceso de adopción de la estrategia ya a nivel territorial. Si bien ya tenemos ese marco nacional, ahora lo importante es el proceso en territorio. Ya desarrollamos los ejercicios de socialización en las seis macro regionales. Tenemos ahora el reto de generar esa apropiación y la adopción de la estrategia a nivel territorial, de generar esos procesos de incidencia, de generar unos diagnósticos regionales para poder identificar y adaptar las estrategias a lo local y, por último, implementar estas acciones. Entonces, este ha sido el recorrido que hemos tenido, que se ha liderado en el marco de la alianza con el colegaje del ICBF en todos los territorios del país y, pues, es una apuesta que, como lo ven, llama a la corresponsabilidad y a que todos pongamos nuestro granito de arena en ese reto que tenemos y en esa misión y obligación de proteger a los niños y niñas. Con eso terminamos y estamos en este momento comprometidos a seguir trabajando con ustedes y los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias a la consejera Carolina Salgado por su presentación y por mostrarnos cómo con esta herramienta que entregó el Gobierno Nacional en diciembre del 2021 y que se enmarca la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niños y Adolescentes, hemos podido llegar a los territorios para que las familias, padres, madres y cuidadores desde cada lugar tengan herramientas para llevar a cabo una crianza respetuosa desde el diálogo y los límites con amor. A continuación, le damos paso a Claudia Milena Gómez. Ella es directora de calidad del Ministerio de Educación para que nos hable de Alianza Familia-Escuela, acciones de prevención de violencias hacia niños, niñas y adolescentes desde el sector educación. Bienvenida, Claudia. Bueno, y mientras se conecta, Claudia, yo le recuerdo que pueden hacer cualquier tipo de preguntas que tengan que ver con este tema de transformación de imaginarios y desnaturalización de la violencia hacia niñas, niñas y adolescentes en Colombia a todos nuestros panelistas y las preguntas las pueden dejar en la cajita de chat. Bienvenida, Claudia. María Fernanda, muchísimas gracias. Mil, mil gracias a todos por esta invitación a participar en este espacio. Realmente estamos muy complacidos y quiero extender un saludo muy especial de parte de todo el equipo del Ministerio de Educación Nacional, de nuestra ministra, la doctora María Victoria Angulo, nuestra viceministra, la doctora Constanza Larcón, que están absolutamente unidas y complacidas, interesadas y por supuesto participando en toda esta discusión, ya que desde el ministerio hacemos parte de toda la estrategia de derechos y derechos, pero sobre todo hemos venido participando en estos espacios de asistencia técnica y hoy en este tercer webinar nos da la posibilidad precisamente de seguir compartiendo y por eso saludamos de manera especial a todos los gobernadores, a los alcaldes, a los equipos de las entidades territoriales del sector salud, del sector educación, a las instituciones educativas que también nos están acompañando en este espacio y por supuesto también a todos los defensores de familia, comisarios y todos quienes nos acompañan en la tarde del día de hoy. Quiero extender un saludo muy afectuoso a nuestra directora del instituto, también a nuestra consejera, por supuesto a todo el equipo de UNICEF con quienes siempre venimos trabajando de manera conjunta, intersectorial, así como nuestros co-equiperos del Ministerio de Salud y Protección Social y de todas las entidades que hacemos parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Atendiendo al propósito que nos convoca en esta tarde y con la invitación colegiada que se ha venido haciendo entre todas las entidades que hacemos parte de estos espacios de asistencia técnica con la Procuraduría y por supuesto con todo el equipo de la Federación de Departamentos, hoy nos interesa atender también a todos los intereses y a las inquietudes que nos han venido planteando los equipos de las entidades territoriales en términos de cómo lograr seguir fortaleciendo las capacidades de los distintos actores en territorio para lograr efectivamente proteger y que estemos todos allí de manera corresponsable garantizando todos los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y por eso en este momento para atender a ese compromiso quiero compartirles un trabajo que hemos venido liderando desde el sector educativo con el propósito de trabajar, insisto, en el fortalecimiento de las capacidades de los distintos actores que somos responsables por la protección integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y por generar las distintas condiciones para que contemos todos con ambientes protectores y garantes de cada uno de los derechos y por supuesto prevenir cualquier tipo de situación que ponga en riesgo su integridad, cualquier tipo de violencia que afecte efectivamente todo su desarrollo integral desde la educación inicial, por supuesto desde el inicio mismo de la vida y durante todo el trayecto vital. Por eso nos enmarcamos y lo que vamos a compartir en la tarde del día de hoy es nuestra estrategia que hemos denominado la Alianza Familia-Escuela que se enmarca dentro de estos propósitos del gobierno nacional y de todas las entidades que hacemos parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el propósito de lograr promover el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes y sobre todo lograr que esto trascienda en las prácticas cotidianas, en los diferentes entornos en los que transcurre la vida de los niños y las niñas y que logremos efectivamente trabajar de manera articulada, de manera pertinente en cada una de las entidades territoriales. Por eso uno de los retos más importantes en el marco de esta alianza que ya nos explicaba la directora del instituto y a partir de todo lo que han sido los resultados de los distintos procesos de investigación que nos muestran efectivamente el impacto de las distintas acciones y que movilizan comprensiones y acciones desde cada uno de los sectores. Por eso hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio de Salud para de manera articulada poder trabajar en los diferentes territorios y generar distintas acciones que nos permitan de manera trascendente efectivamente atender y sobre todo prevenir las distintas situaciones que puedan estar generando una vulneración de derechos y cualquier tipo de violencia contra nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por eso es que es supremamente importante y ha sido para nosotros desde el sector educativo fundamental lograr trabajar esto en lógica de la apuesta del desarrollo integral y en lógica de la trayectoria educativa completa, es decir, trabajar en los distintos niveles educativos, trabajando con los distintos sectores y por supuesto ir generando acciones donde de manera articulada fortalezcamos estos procesos de trabajo y de corresponsabilidad entre la familia y entre la escuela para lograr que la la relación, insisto, se fortalezca y sobre todo logremos una participación real y efectiva de las familias también en todo el proceso educativo. Esto partiendo de un principio fundamental y es que la familia y la escuela son entornos absolutamente y el hogar, por supuesto, como entorno, el hogar y la escuela son entornos protectores por excelencia y tenemos una responsabilidad sin igual de trabajar de manera conjunta para lograr este propósito. Por eso es que el hogar y la escuela son entornos protectores por excelencia y tenemos una responsabilidad sin igual de trabajar de manera conjunta para lograr este propósito. Por eso es que la con esta intencionalidad y con esta intencionalidad y poniendo en el centro, como lo hemos venido mencionando hasta el momento a partir de las distintas reflexiones de la tarde del día de hoy, en el centro efectivamente están situados nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes para lograr esa promoción del desarrollo de manera integral, esa protección integral de cada uno de sus derechos y esa prevención de cualquier tipo de situaciones de riesgo y de violencia que puedan afectar efectivamente todo su bienestar y su desarrollo. Y por eso concentrarnos en el marco de esta estrategia que hemos denominado la Alianza Familia-Escuela en acciones de cuidado, de crianza, de protección en general de todos los miembros de la familia y particularmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes nos convoca a que fortalezcamos para que la familia logre participar en todo lo que significa el proceso educativo y que podamos trabajar de manera conjunta en este principio de corresponsabilidad y atendiendo siempre a los principios de equidad y por eso, como ya lo mencionaba la directora del instituto, hemos venido trabajando en el marco de toda la normatividad con la que contamos en el país, pero además vislumbrando y atendiendo y fortaleciendo toda la apuesta del marco normativo que tenemos a nivel del país, pero también a nivel del sector educativo para lograr un verdadero ejercicio de los derechos de la infancia y de la adolescencia, donde pongamos como actor protagónico a la familia y esto en el marco de la política de familias, en el marco de la política de infancia, en la política de primera infancia para lograr estas acciones, pero ¿qué significa trabajar de manera conjunta y fortalecer esta alianza entre la familia y la escuela? Primero, parte de reconocer que cumplen un rol y tienen una responsabilidad común por el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y cómo a lo largo de toda la trayectoria vital, si logramos un proceso de trabajo conjunto, armónico, articulado y trascendente, podemos impactar allí en ese proceso de desarrollo, podemos ser garantes de manera conjunta, podemos ser protectores de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero sobre todo podemos trabajar de manera conjunta para promocionar una sana convivencia, un encuentro del otro y con el otro que sea de manera adecuada, que podamos construir de manera conjunta espacios protectores de participación, de toma de decisiones, que podamos trabajar de manera conjunta desde las instituciones educativas para acompañar todas las trayectorias educativas completas con... Gracias. Me disculpo, María Fernanda, tal vez se me cayó por un momento la señal, pero si ya estoy acá de nuevo con ustedes, quiero retomar la presentación donde les contaba efectivamente cuál es la apuesta de esta estrategia de la Alianza Familia-Escuela y cómo incluye dentro de la estrategia unas líneas de implementación que tienen que ver con precisamente ese rol conjunto que tenemos de establecer acuerdos conjuntos, de materializar ideas, de reflexionar sobre las distintas experiencias y donde allí en cada territorio y en cada institución educativa podemos lograr y fortalecer el involucramiento de los padres, de los cuidadores y de los distintos miembros de la familia y de la comunidad en todo este proceso educativo, de cuidado, de crianza y como responsables de la protección de todos los derechos de los niños y las niñas y particularmente de todo lo que sucede en la vida escolar. Por eso, lograr fortalecer el rol de las familias en todo el proceso de cuidado, de crianza, de desarrollo integral es uno de los retos fundamentales y es la apuesta central de esta Alianza Familia-Escuela para que logren involucrarse de manera mucho más trascendente, de una manera participativa, de una manera coherente, donde se pone en el centro de los niños y las niñas sus intereses, sus motivaciones, sus preocupaciones, sus miedos mismos, sus sentimientos, para que desde allí se construya con ellos relaciones de respeto, relaciones de confianza y relaciones que lleven efectivamente a disminuir cualquier situación de riesgo, de violencia y de vulneración de derechos. Por eso, allí en el marco de la Alianza se trabajan distintos marcos de acción para fortalecer todo lo que tiene que ver con el concepto positivo de los niños y las niñas, pero también el concepto positivo de los padres y de los cuidadores, todo lo que tiene que ver con fortalecer las relaciones en lógica de respeto, en lógica de diálogo colaborativo, por supuesto, entre los integrantes de la familia, pero también con los miembros de la institución educativa, cómo construir proyectos de vida donde se reconozcan y se valoren y se promuevan los intereses de los niños, de los niñas, de los adolescentes y de los jóvenes, pero también un ejercicio muy importante por lograr, no solamente identificar, sino acompañar en el manejo de las emociones y poder construir desde allí relaciones empáticas, relaciones respetuosas y, por supuesto, que se puedan contar con herramientas para atender situaciones cotidianas en las que nos vemos involucrados todos cada día. Por eso, para ellos se han venido construyendo una serie de recursos que quiero compartirles y en el marco de este proceso de asistencia técnica invitarlos a que podamos conocerlos y a que podamos hacer uso allí en cada municipio, en cada departamento, en cada institución educativa, en cada escenario en el que trabajemos con las familias y con los diferentes actores de los distintos sectores. Son herramientas, orientaciones que ayudan para poder fortalecer ese rol de la familia en términos de cuidado y crianza, en términos de promoción del desarrollo integral y que nos ayudan a encontrar no solamente, insisto, orientaciones, sino también rutas metodológicas para saber cómo actuar. Por eso hay una serie de cartillas de recursos que acompañan toda la experiencia educativa y que acompañan en lógica de edad también y desde el inicio mismo de la vida, lo que significa el desarrollo integral de los niños y las niñas, pero sobre todo cómo enfrentar y acompañar allí a los niños y a las niñas en el desarrollo y las vivencias cotidianas en cada uno de sus procesos. Y adicionalmente a estos recursos, contamos con una serie de videos, de videoconferencias, de micro cápsulas que se han venido haciendo y que seguimos adelantando. Uno de ellos es el espacio de confianza con las familias, donde tenemos distintos invitados con los que conversamos y generamos reflexiones alrededor de lo que significa eso, el cuidado, la crianza, la educación de los niños y las niñas, lo que significa el desarrollo y lo que significa la protección y garantía de los derechos fundamentales. Pero además hay una serie de fascículos que hacen parte de una colección que tenemos en el marco de la alianza para acompañar toda esta experiencia y tiene que ver con, digamos, documentos mucho más prácticos que orientan allí a las familias que pueden ser utilizados en los diferentes entornos, no solamente está para el sector educativo, sino que nos sirve para aplicar con distintas actividades y son herramientas realmente muy prácticas y que nos sirven para acompañar todo este proceso de fortalecimiento de la parentalidad misma, de la crianza y del cuidado. Todos estos recursos los podemos encontrar dentro del micrositio que hemos creado y que se denomina Alianza Familia-Escuela, que hace parte de una plataforma que tenemos en el ministerio que se denomina Escuela de Secretarías y allí particularmente se pueden encontrar, insisto, todos estos recursos, orientaciones, herramientas, metodologías, videos, infografías, materiales que sirven para trabajar y acompañar sobre todo a las familias de manera muy respetuosa en todo este proceso alrededor del cuidado y de la crianza de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, estos son parte de nuestros recursos, pero además contamos con una serie de espacios que venimos implementando y que estamos fortaleciendo como el espacio de Profe en tu Casa, que es un espacio de un programa educativo que transmitimos por los canales nacionales, donde trabajamos allí también con expertos y donde brindamos orientaciones y acompañamos a las familias en todo este proceso del cuidado y de la crianza de los niños y de las niñas. Pero además contamos con toda una estrategia que ha sido muy, muy importante en las diferentes regiones del país, que es una estrategia de movilización social, donde a partir de mensajes de texto con las que nos comunicamos con las familias a través de campañas de radio, a través de piezas comunicativas, de programas de televisión, estamos movilizando diferentes reflexiones y comprensiones y sobre todo estamos allí presentes para acompañar a las familias en este reto tan importante que ellos tienen del cuidado y de la crianza. Adicionalmente, hemos venido construyendo una serie de cursos virtuales, muchos de ellos son de autoformación precisamente para que los docentes, los directivos, puedan tener herramientas para vincular y fortalecer esa relación con las familias y puedan trabajar allí en temas muy específicos como, por ejemplo, construcción de acuerdos, cómo analizar y acompañar, digamos, estos procesos, cómo ir guiando también y acompañando desde una escucha activa y desde una construcción conjunta con las familias, todo lo que significan las preguntas mismas en cada uno de los momentos de la crianza con los niños y con las niñas. Adicionalmente, hemos venido trabajando con el Ministerio de las TIC para construir una serie de herramientas. Tenemos una caja de herramientas que, de hecho, la hemos llamado los superpoderes, que busca orientar distintas acciones para proteger a los niños y a las niñas de todas las situaciones de riesgo que se encuentran en el ciberespacio y todas estas herramientas, insisto, se encuentran dentro del portal, se encuentran dentro del micrositio de la Alianza Familia Escuela, son de uso público para el acceso de todos y que, por supuesto, están allí a disposición para que las podamos utilizar. Adicionalmente, hemos venido trabajando, como ustedes se dan cuenta, todo esto es un trabajo intersectorial con los distintos actores para que logremos impactar y trabajar de manera conjunta en todos los territorios y sobre todo donde pongamos allí en el centro las acciones conjuntas para acompañar y trabajar con las familias y con los distintos actores que somos responsables de la garantía de los derechos. Este es un trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años con el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha. Este año lo estamos haciendo también con el apoyo de la OEI, pero siempre hemos trabajado con el Ministerio de Salud en el marco de toda la apuesta por el componente de desarrollo socioemocional de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la intención de precisamente con las familias apostarle al cuidado, a la protección y a la educación con una estrategia que hemos denominado Estrategia Emociones Conexión Vital, que tal vez ahora Ana María, mi colega del Ministerio de Salud, nos va a compartir también de manera detallada lo que significa esta gran apuesta que hemos hecho en conjunto trabajando con los equipos de salud y educación en los territorios y por supuesto con todos los actores de las instituciones educativas. Todas estas acciones sin duda efectivamente muestran no solamente los avances, sino los retos que tenemos de seguir trabajando de manera conjunta y por eso hoy este escenario se convierte en la posibilidad de compartir a todos los distintos actores en los territorios las distintas herramientas, las distintas acciones y posibilidades con las que contamos todos para poder lograr acciones efectivas, acciones pertinentes, acciones allí cercanas con las familias y con los distintos actores para que realmente la prevención de las violencias sea una acción decidida, una acción conjunta, una acción que sea trascendente y que sobre todo logre disminuir de manera significativa cada uno de los riesgos en los que se encuentran nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y cuya responsabilidad de todos, de las familias, de los cuidadores, de los actores del gobierno, tanto a nivel nacional como territorial, de los maestros, de todos los actores del sector salud, del sector cultura, todos somos corresponsables de esta protección y de esta garantía de derechos y por supuesto estas herramientas nos sirven a todos para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto y por supuesto para propiciar estas acciones de protección para nuestros niños y niñas. Yo dejaría acá María Fernanda y por supuesto muy atenta a todas las preguntas, a quienes quieran conocer más de cerca de la Alianza Familia Escuela y estaré compartiendo el link para que puedan acceder a todas estas cajas de herramientas y a todos los recursos que están a disposición absolutamente para todos. Dos mil y mil gracias María Fernanda y de nuevo un saludo muy especial para todos. Muchas gracias Claudia y muchas gracias por mostrarnos la importancia de prevenir todo tipo de violencias más en el entorno escolar y el papel fundamental que tienen también las familias para prevenir estas violencias que ahí se pueden dar y es donde los niños pasan una gran cantidad de tiempo. A continuación le damos paso a la conferencia Las violencias contra las niñas, niños y adolescentes es un asunto de salud pública a cargo de Ana María Peñuela, ella es asesora del despacho del Ministerio de Salud. Adelante Ana María. Bueno, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en este escenario. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la estamos oyendo. Ah, muy bien. ¿Van a pasar la presentación de allá o la paso desde acá? Si quieres puedes pasarla tú, por favor. Sí, ok. Ya, bueno. Bueno, aprovecho mientras colocan la presentación para saludarlos especialmente, estar en este escenario de hechos y derechos que ya llevamos tantos años compartiendo y trabajando de manera intersectorial desde los territorios con un liderazgo tan importante en la Federación Nacional de Departamentos, por supuesto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de UNICEF y de la Procuraduría. Realmente es un hecho que se concretan los derechos de los niños y niñas allá en sus entornos de desarrollo. Para mí es un gusto volver a este escenario después de haber trabajado de manera intensa en su formulación e implementación en la fase inicial. Bien, no me deja compartir. ¿Es posible ver la presentación? Sí. No, todavía no estamos viendo la presentación, doctora. Yo la envié, si es posible que la pasen detallada entonces. Listo, ya mismo voy a pedir al equipo de producción que pasen la presentación. Y mientras tanto le vamos recordando a todas las personas que nos están viendo en este momento que la doctora Ana María Peñuela, quien es asesora del despacho del Ministerio de Salud, nos va a hablar sobre las violencias contra niños, niñas, adolescentes como asunto de salud pública. Mientras nos van pasando la presentación. Ya hemos tenido la presentación de la doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, que nos habló de la articulación con los territorios y la importancia y la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado. Asimismo, vimos como Lina María Arbelá, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nos habló de las acciones articuladas que hemos venido ejerciendo durante el gobierno del presidente Iván Duque. Y Claudia también nos habló sobre cómo la vinculación de la familia ejerce un papel fundamental para luchar contra este tipo de violencias en el entorno educativo. Ya podemos tener la presentación de la doctora Ana María Peñuela. Doctora, bienvenida y comencemos. Bueno, muy bien. Como bien lo mencionabas, vamos a hacer un recorrido por cuatro momentos. Uno, el asunto particular que nos convoca el día de hoy, que es el de la transformación de normas sociales, creencias y valores y qué tipo de respuestas estamos realizando allí. Ese enfoque que se tiene desde la política nacional de primera infancia, infancia y adolescencia orientada al desarrollo integral y esa afectación por momentos de curso de vida, que si bien la plasticidad tiene esa capacidad de resiliencia que tiene el cerebro para atender los eventos adversos en la primera infancia, la infancia y la adolescencia, no solamente se queda en el evento adverso, sino que tiene posibilidad de respuestas absolutamente maravillosas, sobre todo en la primera infancia, en la infancia y adolescencia, incluso en la juventud. Es mucho más costoso, por supuesto son menos inteligentes las intervenciones allí, pero es posible lograrlo también. Está el tema de la neuroplasticidad, tiene una posibilidad enorme en los niños y en las niñas en su desarrollo. Posteriormente, y como instrumentos de política pública que ponemos a disposición de los territorios, la ruta integral de atención y el mecanismo articulador, y luego específicamente aquellas acciones que desde el sector salud en complementaridad con los otros sectores, en concreto se realizan a través de la alianza nacional y esas apuestas específicas que tenemos en el territorio, no desde una asignación nacional, sino desde una propuesta propia construida en el territorio y que vienen siendo gestionadas con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos elementos conceptuales alrededor de las transformaciones de normas sociales, creencias y valores que necesariamente se dan en todos los entornos de desarrollo, no solamente en el entorno comunitario. Y es porque nos permite, de una parte, corregir percepciones incorrectas, o sea, aquellas conductas nocivas que ha mencionado tanto la directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, como lo mencionó la consejera y que igualmente hizo alusión, Claudia. También nos permite confrontar aquellas inequidades de poder, detrás de estas violencias siempre hay inequidades de poder, bien sea por edad, por tamaño, por género, por la condición particular en que nos encontramos. También se crean espacios seguros para la reflexión y la crítica en todos los entornos, en unos con mayores posibilidades que otros y tenemos que lograr que sean todos igual. Y se evalúa de forma precisa aquellas normas y aquellas condiciones que nos permiten vivir de una manera y una convivencia mucho más cálida, amable y particularmente respetuosa de nuestros derechos. Y también se crean normas positivas. Eso es posible hacerlo en todos los entornos de desarrollo y, por supuesto, se requieren las condiciones o estados que, ya lo mencionó bastante bien el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, hemos venido haciendo y construyendo de muchos años atrás y que se concreta hoy en día en esta alianza nacional tan potente y de referencia internacional. Esto permitirá en el tiempo, por supuesto, imbrincar toda esta transformación en los sistemas de valores de una comunidad, de nuestra sociedad y, por supuesto, hacer un ejercicio de difusión organizada. ¿Cuál es la respuesta allí? Desde el sector salud, y voy a entrar a las herramientas que tenemos disponibles para cada uno de ustedes, trabajar definitivamente en el departamento, trabajar en los municipios, pero particularmente concretar la acción intersectorial en los entornos donde viven las personas, es el mejor resultado que podemos obtener de una potencia de ejercicio complementario y sinéctrico intersectorial o una apuesta sectorial muy ordenada que responda realmente a las necesidades y particularidades que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Salud y Protección Social tiene una apuesta desde la Política Integral de Atención y Salud que tiene como eje central, como lo hemos mencionado todos, por supuesto, en el centro, las personas desde la primera infancia hasta la adultez, con unas acciones evidentemente que vienen del orden individual y que están ordenadas por momento del curso de vida. Ahora voy a mencionar algunos ejemplos y unas intervenciones que son de orden colectivo, que están ordenadas en cada uno de los entornos de desarrollo y que necesariamente son complementarias en su implementación. ¿Cómo se denominan esos instrumentos de política? Tenemos una ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Lo que hace allí es eso, promover el óptimo nivel de salud y de bienestar de la población, siempre de camino al desarrollo integral, como nos lo ha enseñado la política integral de primera infancia, de infancia y adolescencia. La ruta materno-perinatal, que pertenece también a esta ruta materno-perinatal, a esta ruta de promoción y mantenimiento, perdón, pero que sabemos que este proceso de gestación entraña, algunos riesgos particulares y una ruta particular de atención integral en salud para personas en riesgo y víctimas de diferentes tipos de violencias que justo en este momento la tenemos en consulta pública para que cada uno de ustedes pueda entrar, revisar, identificar qué es aquello que podría estar mejor o qué es aquello que se podría potenciar. Y estamos recibiendo en estos 15 días, esta semana y la próxima, sus observaciones. Ahora en el chat de la reunión dejaré el link donde la pueden consultar. La otra herramienta, que es un ejercicio intersectorial que viene en implementación también de muchos años atrás, pero que logró en este gobierno ubicarla en un decreto como lo es el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y de género en niños, niñas, adolescentes y mujeres, esto que ocurrió en estos cuatro años es histórico, el poder organizarnos de mejor manera para poder dar una respuesta integral, integrada, sinérgica y complementaria desde distintos escenarios donde las leyes nos imponen distintos momentos para reunirnos las mismas personas en las mismas condiciones y esto es un ejercicio absolutamente eficiente en el manejo, no solamente del uso de alineamientos que se generan desde este mecanismo articulador, sino en la respuesta articulada que llega a los niños, las niñas, adolescentes y las mujeres. Y por supuesto, en las acciones concretas me gustaría contarles cómo es que el país ha venido avanzando en el ejercicio intersectorial para impactar la fecundidad no solamente en adolescentes, sino también en niñas y particularmente el proceso de construcción de este alineamiento particular para las violencias en niños, niñas y adolescentes y con un capítulo muy particular, especialmente en aquellos grupos poblacionales donde es mucho más importante la presencia de estas violencias. Y por último, mencionarles cómo es que de manera conjunta con ustedes, los departamentos y los municipios, en este momento estamos ejecutando más de 20 proyectos de inversión en asuntos de desarrollo de capacidades socioemocionales, de capacidades parentales, pero particularmente de promoción de la convivencia y prevención de las violencias. Esta es la gráfica que bastante bien se explicó inicialmente desde lo conceptual y la importancia que he tenido para poder tener una entrada de las políticas públicas orientadas al desarrollo. y lo que muestra en ella es qué es eso que está incluido en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que con precisión indica cómo logramos promover competencias, capacidades socioemocionales, capacidades parentales y una convivencia armónica y particularmente cómo es que desde la familia y la comunidad logramos hacer un acompañamiento a los niños y a las niñas. Lo van a encontrar, más adelante les menciono en qué sitio, lo van a encontrar en primera infancia, en infancia, en adolescencia, en juventud, en adulto y en adultez mayor. ¿Qué dice específicamente estos instrumentos de política que ustedes conocen, que son de aplicación universal, que está dirigida a todos los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que en lo colectivo hace una articulación con todos los sectores? Primero, reconoce el momento de curso de vida y sus necesidades de salud frente al desarrollo integral. Luego, oferta esta app, es una app que transformamos a partir de la que teníamos del coronavirus. Ahora es una app que habla de mi ruta en salud, qué es eso a lo que yo tengo derecho y cuáles son las recomendaciones particulares en cuidar y crianza de los niños y de las niñas. Entonces, está esa información en salud para el cuidado según el curso de vida, a qué tengo derecho y cuáles son los mecanismos y cuidados para mantener la salud y gestionar el riesgo, las redes, las relaciones. Un lugar muy importante que ubica, que tienen los vínculos en el asunto que estamos tratando hoy. Cuáles son las atenciones de promoción y mantenimiento, cuáles son las atenciones en materno-perinatal y qué es eso que en resolutivo yo debo recibir del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Cuántas veces debe ocurrir, qué insumos debe existir en ese servicio de salud y qué talento humano me debe atender. También permite verificar las atenciones que he tenido, si el niño o la niña ha tenido una valoración completa de una valoración integral en salud, si ha recibido el esquema completo de vacunación, si ha recibido la valoración particular que necesita, si presentó algún tipo de riesgo. Y también es posible identificar en esta, los resultados o hallazgos de esa detección de riesgo, en este caso el riesgo de un entorno que no resulta protector para los niños y las niñas, porque la valoración no solamente es individual, sino una valoración también de la familia y una gestión de aquellas atenciones que no son prestadas, porque la otra utilidad que tiene esta app que hemos denominado Tu Ruta en Salud. Esto solamente es un vistazo general, es un ejemplo. Esta es una niña que se llama Susana Cortés. Entonces, ustedes cuando ingresen al app, ingresan a través de su cédula y para los niños y las niñas, ingresan a través de la cédula de su cuidador, o su mamá, su papá o el cuidador primario que tenga, ella puede entrar y observar estas orientaciones. Entonces, para primera infancia va a encontrar algunas particulares, yo solamente dejé aquí las relacionadas con el asunto que nos está convocando el día de hoy, y posteriormente puede encontrar qué tipo de atenciones debe recibir desde el sector salud. Aquí aparece, por ejemplo, la consulta de medicina o de enfermería para la valoración integral en salud, cada cuánto se la deben hacer, qué ocurre en menores de un año, qué ocurre en los dos años, qué ocurre en los tres, qué ocurre en los cuatro, cuándo se hace una consulta por enfermería o por medicina o por nutrición o por la auxiliar de enfermería, cuándo tiene derecho a la consulta odontológica, cuándo tiene derecho a su profilaxis, cuáles son los ciclos de educación a los cuales tiene derecho, y por supuesto la vacunación para el esquema útil de vacunación de acuerdo a la edad que tenga, bien sea recién nacido, dos meses, cuatro meses, seis meses. Esta app es un instrumento muy potente que nos va a permitir no solamente que sepamos cuáles son nuestros derechos frente a la salud, sino también permite que desde lo sectorial hagamos una gestión para aquellas atenciones que no hemos podido resolver. Como les mencioné anteriormente, teníamos como compromiso nacional nuestra estructuración de la ruta integral de atención en salud de las personas en riesgo y víctimas de los diferentes tipos de violencias, que aborda por supuesto violencias interpersonales, violencias de género y también violencias generadas por el conflicto armado. Tiene un propósito de definir y ordenar e integrar las intervenciones tanto individuales y colectivas que les mencioné anteriormente, como las acciones de la gestión de la salud pública para lograr esa atención integral y por supuesto está centrado en los sujetos de derechos individuales y colectivos, es decir, las personas, en este caso los niños y las niñas y adolescentes, también sus familias y la comunidad. Entonces, aquí aparecen a su lado derecho los objetivos específicos, entonces establece con claridad que intervenciones colectivas deben estar orientadas específicamente para trabajo con personas en riesgo y víctimas de las diferentes formas de violencia y está esta primera de las colectivas orientado a los sistemas de discriminación. Están también las intervenciones individuales, los procesos de la gestión de la salud pública, cómo garantizar la atención integral en salud y mitigar estas afectaciones y por supuesto la orientación frente a cómo desde la práctica del operativo disminuir y aumentar el asunto de aquella tolerancia, disminuir la tolerancia social que favorece la ocurrencia de las violencias de género interpersonal y del conflicto armado y colectivas. ¿Qué van a encontrar cuando ustedes revisen este documento en la consulta pública? Que los sujetos de derechos son los que acabo de mencionar, unos resultados de impacto, que es lo que esperamos que ocurra con la aplicación de esta ruta, y es que por supuesto las personas, las familias, las víctimas de los distintos tipos de violencia tengan una reducción de las afectaciones en su salud, tanto física como mental, que también establezcan relaciones igualitarias, inclusivas y democráticas y unas relaciones sanas y constructivas. Nos estamos poniendo todo desde lo promocional, eso que desde el desarrollo nos impone trabajar en los niños, las niñas y los adolescentes, y algunos indicadores, me quedo aquí más, son indicadores de gestión, por supuesto muy orientados a esa detección temprana, a la canalización que hagamos, a los servicios que se requieran, a poder hacer atendidos en ese primer nivel de atención, o ser atendidos en el nivel complementario que corresponda, a que las personas adquieran una capacidad de agencia para el reconocimiento recíproco de los derechos del cuidado mutuo y la valoración por la vida, y también esa construcción de redes de apoyo, redes institucionales y redes comunitarias, y gestionar aquellas dificultades o conflictos sin violencias. Van a encontrar de manera desagregada cuáles son las responsabilidades que desde lo sectorial deben gestionar las direcciones territoriales de salud, tanto departamentales como municipales, las direcciones distritales, las direcciones territoriales de salud distritales, las entidades promotoras de servicios de salud, las instituciones prestadoras de servicios de salud, y las administradoras de riesgos laborales. También encontrarán el proceso de atención, qué pasa en la identificación, cuáles son las vías de acceso que se tiene a esta ruta integral de atención para las personas en riesgo o víctimas de violencias, cuáles son las intervenciones, tanto individuales, ordenadas por momentos de curso de vida, y colectivas ordenadas por entorno, y cuáles son las intervenciones que se hacen tanto en el prestador primario como en el prestador complementario. La segunda herramienta que es intersectorial, que ha sido un trabajo muy vicioso la última década, es nuestro mecanismo articulador. El presidente firmó este decreto a finales del 2020, y es una estrategia que no hace otra cosa que coordinar desde lo institucional, del orden nacional, departamental, distrital y municipal, para una respuesta técnica y operativa dirigida, de una parte, a la promoción del derecho a una vida libre de violencias, también a la prevención de las violencias, a la atención, protección y acceso a la justicia de niños, niñas, adolescentes y mujeres, y la gestión del conocimiento. Este mecanismo articulador, hemos venido trabajando fuertemente con los municipios y con los departamentos, tiene una organización del orden nacional y también del orden territorial. En el orden nacional existe una instancia de coordinación y gestión nacional que se hace entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Consejería de Equidad para la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y siempre acompañados por la Defensoría del Pueblo y acompañados por la Procuraduría General de la Nación, y unas instancias de orden técnico que han venido de manera juiciosa, sacando lineamientos y herramientas operativas y prácticas que viabilicen una acción concreta en el territorio orientada a los resultados en la vida de los niños y las niñas en términos de promoción y prevención, atención integral, protección y acceso a la justicia y sistemas de información. Y en el orden territorial, tenemos unos comités del orden departamental, unos comités distritales y unos comités municipales. Como les mencioné, hemos tenido un trabajo muy fuerte territorial con varios ciclos de desarrollo de capacidades. Allí aparecen las macroregiones, la región andina, Amazonía, Caribe. Ya en este momento tenemos más de 1.500 personas que han estado en este proceso. Por último, esta ya va a la parte final de la presentación. Tenemos algunas acciones e instrumentos de política que ustedes pueden y hacen ya uso en los territorios. El primero está relacionado con la fecundidad en adolescentes. Ya hace varios años, casi 10 años, tenemos dispuesta la base de datos tanto a nivel municipal como departamental para que ustedes puedan monitorear cómo va el embarazo de una niña de 10 a 14 años y cómo va el embarazo de niñas de 15 a 19 años. Le debo decir que hemos venido de manera sostenida haciendo una reducción muy importante del embarazo tanto en niñas como en adolescentes. Los datos preliminares que sacó recientemente el DANE refieren que hay un incremento particularmente del embarazo en las niñas. Hay que esperar los datos oficiales. Eso no significa que no nos preocupemos. Cualquier embarazo, una niña menor de 14 años en nuestro país es un delito. Debemos denunciar y debemos protegerla. Lo que quiero dejarles de mensaje desde los intersectoriales es que es posible impactar las tasas. Así lo hemos venido haciendo y así lo hemos cumplido en estos cuatro años de gobierno, pero no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que estar muy atentos particularmente a la vulneración de derechos de niñas y adolescentes. La siguiente muestra una gráfica del comportamiento que ha tenido en el tiempo la tasa de fecundidad que ya se la mencionaba. Hemos venido descendiendo de manera importante, porque me falta un camino enorme por recorrer. Y allí estamos trabajando de manera conjunta un proyecto de desarrollo y capacidades de acceso a la anticoncepción, que la evidencia señala que es una intervención bastante costo efectiva, lo mismo que la educación integral en sexualidad. Por supuesto, la encuesta de línea de base sobre reducción de la fecundidad en adolescente y nuestra encuesta especialmente de poder revisar cómo está la prestación de nuestros servicios de salud para adolescentes y jóvenes que sea diferenciada conforme ellos nos lo han solicitado en distintos escenarios de trabajo. Tenemos una labor muy importante que gestiona el Estado colombiano y que tenemos la posibilidad de liderarlo desde el Ministerio de Salud, como lo es la encuesta de víctimas contra niños y niñas y adolescentes. No mencionaré los datos porque ya lo han hecho los expositores anteriores y particularmente en los saludos y también los datos que hemos venido construyendo y analizando cada vez de manera más comprensiva a través del CIGG que también tenemos la posibilidad de coordinar desde este Ministerio. ¿Qué está en camino? Por supuesto la ruta específica de prevención y atención integral a las violencias con un capítulo particular para niños y niñas y adolescentes que van a tener la oportunidad de revisar. El sistema integral del CIGG está funcionando. Cada vez tenemos muchas más fuentes de información para poder tener un mejor análisis. Tenemos un ejercicio muy juicioso no solamente sectorial sino intersectorial de información y educación para la salud en igualdad de género y unas asistencias técnicas que hacemos cada semana con distintos territorios sobre prevención de las violencias. Lo que voy a mencionar ahora no lo van a encontrar en la presentación y es con quién hemos venido trabajando con proyectos que ustedes nos han presentado para la prevención de las violencias y promoción de la convivencia. Estamos trabajando en el 2020 estuvimos con Albania con Arauca con Caldas con Cundinamarca con Huila con Milán con Puerto Rico y con Santa Marta con una inversión de casi 1.200 millones de pesos. Este año estamos ejecutando recursos con Bogotá Casanare en Curillo Caquetá Doncello Caquetá Florencia Caquetá en Guaviare en San José del Fragua en Caquetá San Vicente del Caguán en Caquetá y lo mismo que en Valparaíso con una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos y son proyectos que nosotros acompañamos en la formulación que ustedes formulan y que lo acompañamos en la implementación. Pero además hemos venido trabajando para este año con inversión cercana a 9.000 millones de pesos les voy a decir con cuáles departamentos estamos con Antioquia con Arauca Buenaventura Caldas Cali Cauca Chocó Cundinamarca Guainía Guaviare Huila Nariño Norte de Santander Putumayo Quindío Rizaralda y Valle del Cauca en que en desarrollo de competencias socioemocionales en competencias en capacidades parentales en ser, saber y hacer para prevenir el consumo de sustancias situativas en dispositivos comunitarios en familias fuertes en armonías espirituales es una intervención particular en comunidades técnicas por supuesto en desarrollo de capacidades en equipo de salud territorial en pactos por la vida que son estrategias de reducción de daños particularmente en alcohol y en poder tener una mejor comprensión de la situación de las violencias la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas no puedo dejar de mencionar por supuesto esta alianza público-privada que llevamos más de tres años de trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y la Fundación de San Margar de San Margar Concha que como bien lo mencionó Claudia es emociones conexión vital orientada al desarrollo integral con una prioridad particular que son trayectorias educativas completas con dos elementos básicos desarrollo y capacidades socioemocionales capacidades parentales y tenemos evaluación de impacto de lo que hemos hecho en algunos municipios del país e inclusión educativa con una cobertura de más de 600 mil niños y niñas y adolescentes en el 100% de la Secretaría de Educación certificadas quedo atenta a sus preguntas muchísimas gracias muchas gracias doctora Ana María por su presentación y por invitar a que no bajemos la guardia de actemos de una forma articulada para bajar esas tasas de violencia hacia niños niñas y adolescentes y a continuación le damos paso a Esther Ruiz de UNICEF para que nos hable sobre los retos para Colombia en el marco de la alianza global contra la violencia hacia niños niñas y adolescentes le recordamos que ya estamos llegando al tiempo que teníamos estipulado para este webinar así que si podemos hacer una presentación mucho más fluida te lo agradecemos Esther muchas gracias muy buenas tardes espero que estén viendo la presentación es un placer para mí estar esta tarde con ustedes muchas gracias a todos los ponentes y a aquellos que han hecho la apertura gracias también a todos los que se han quedado hasta ahora sabiendo que ya se va haciendo un poco tarde y son muchas ponencias sería mucho más rico estar allí con ustedes y podernos tomar un tintico con un pan de bono mientras discutimos de estos temas perdonen que se avanza a mí me pidieron hablar de los retos para Colombia en el marco de la alianza global contra la violencia contra niños niñas y adolescentes focalizando justamente en el tema de castigo corporal voy a tratar de hacerlo lo más breve posible retos creo que lo principal es dar prioridad a los niños niñas y adolescentes ya lo han nombrado mis profesores la constitución colombiana como todos ustedes saben su artículo 44 habla de la prevalencia de derechos pero tenemos que hacer que esa prevalencia sea real que no sea simplemente un artículo de la constitución y creo que ahí está uno de los grandes retos para seguir avanzando en el tema de violencia contra niños niñas y adolescentes y tener éxito en Colombia tenemos que seguir con un alto compromiso político de todos ustedes de las entidades del gobierno central pero también a nivel departamental y a nivel municipal de todos y cada uno de ustedes que trabajan en estas temáticas desde el territorio ustedes son los ejes fundamentales hay que asegurar la sostenibilidad no pueden ser acciones puntuales que luego nos seguimos hay que llevarlas a escala no nos podemos quedar simplemente en modelos en pequeños ejemplos sino hay que llevarlo a escala para realmente tener el impacto que deseamos adaptarlos al contexto no es lo mismo trabajar en el Amazonas que en Chocó que en Bogotá entonces también tenemos que adaptar los materiales que nos presentan y cada uno de los proyectos a los contextos hacer monitoreo y evaluación de forma constante para poder hacer ajustes no esperar al final del proyecto es bueno reconocer si nos hemos equivocado o que hay cosas que pueden mejorar y evitar la duplicidad si hay otros haciendo parte del trabajo ver mejor cómo nos complementamos la necesidad y esto lo han nombrado varios de la participación de todos los actores contar con recursos humanos formados y fuertes y con financiación para trabajar en el tema de violencia contra niños niñas y adolescentes recordemos que no es gasto sino que es inversión ¿qué funciona? yo me voy a centrar en el tema que me habían pedido que es en el cambio de normas y valores para la prevención del castigo corporal voy a saltarme algunos slides y voy a tratar de ser más breve y no repetirme con lo que han dicho las personas que me han precedido primero solo quiero que vean aquí el alto impacto de la violencia en América Latina y el Caribe no es un tema exclusivo de Colombia en las cifras que ustedes veían el castigo físico para menores de 15 años y esto es durante el mes previo se calcula que hay un 40% que lo sufren y hasta un 4% del castigo severo y agresión psicológica hasta un 53% cualquier tipo de disciplina violenta el 64% y que solo utilizan disciplina no violenta solo el 28% pueden ver las cifras a la derecha específicas para menores de 5 años el impacto y esto ya lo han tratado algunos es sobre el individuo sobre el propio niño niña y adolescente tiene un impacto económico sobre la sociedad colombiana hay un factor de mayor riesgo social para ese niño niña y adolescente y esto alimenta un continuo de violencia ¿cuáles son las causas principales? y que vemos y que tenemos que atacar con este cambio de normas sociales y de género el no reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho iguales en dignidad a todos nosotros a los adultos es el primer tema es la concepción que se tiene sobre niños niñas y adolescentes luego también la expectativa social de cómo debe comportarse un niño o una niña a veces pensamos que un niño de dos años tiene si vamos a un sitio estar quieto no moverse no decir nada no en su evolución es normal que él a veces grite quiera correr es parte de su comportamiento hay un desbalance de poder muy importante entre el adulto y el niño y muchas veces también entre lo masculino y lo femenino y esto tiene un impacto directo sobre cómo nos comportamos y cómo educamos a veces con violencia a niños niñas y adolescentes y a veces hay dificultades porque hay falta de conocimiento o de información o no se han dado las herramientas y habilidades necesarias que es lo que Colombia está avanzando de una forma muy importante y falta de conocimiento como hablaba ahora sobre esas etapas de desarrollo y manejo inadecuado por parte de los propios padres y madres u otros cuidadores de situaciones de estrés también es importante el cuidado de los cuidadores muchos de ustedes sé que han tomado ya los cursos de Inspire como digo yo me estoy focalizando en normas y valores pero hay que trabajar todo de forma conjunta Colombia ya tiene una ley que prohíbe el castigo corporal es un gran paso pero no es el único está demostrado y hay estudios sobre todo de países europeos y Nueva Zelanda que son de los primeros que aprobaron leyes de castigo corporal que el ya tener una ley hace que la sociedad perciba de una forma peor el castigo corporal y baja el porcentaje de personas que lo respaldan y creo que eso es importante vamos a dedicarnos a normas y valores pero tiene que ir acompañado y he visto en algunos de las preguntas y comentarios de otros muchos temas de apoyo para padres madres y cuidadores como hablaba de el entorno trabajar en el entorno que se vive ingresos y fortalecimiento económico a veces hacen falta apoyos económicos a las familias que están peor para que de verdad puedan apoyar mejor a sus hijos e hijas unos servicios y ahora teníamos a las personas del Ministerio de Salud de Educación adecuados y educación y actitudes para la vida creo que todos conocen esto y hablaban todos y yo vuelvo a recargar el tema del impacto colectivo para lograr ese impacto tenemos que tener un modelo claro y lógico de lo que queremos lograr unas herramientas técnicas darle como les decía cedimiento continuo colaborar entre todos comunicar y el compromiso político que no puede faltar aquí es donde me voy a detener un poquito y luego voy a ir más rápido ¿cómo? ¿por qué elegimos también la prevención del castigo corporal? normalmente como un punto estratégico de entrada C4D significa comunicación para el desarrollo es el trabajo justamente para cambiar actitudes y prácticas esas normas que acompañan el castigo corporal normalmente entrar con este tema es más fácil que trabajar otros temas de violencia que también se han nombrado y también son prioridad para el gobierno de Colombia y también para UNICEF como es la violencia sexual o todo el tema de violencia urbana y violencia armada es la forma más común de violencia contra niños niñas y adolescentes y como hemos visto además las cifras no solo en Colombia sino para toda América Latina y el Caribe son muy altas es una estrategia clave que ayuda a prevenir otras formas de violencia incluyendo la violencia de pareja tenemos estudios que hablan de la relación entre estos dos tipos de violencia es una oportunidad para abordar otras normas sociales y de género y otras formas de violencia más sensibles pueden ser introducidas a continuación los puntos de entrada principales y algunos ya han sido nombrados así que no me voy a tener son los centros de salud los centros educativos de primera infancia las madres comunitarias por ejemplo en su caso también las escuelas y visitas a las familias por parte de esos programas también vincular como abogacía que ustedes ya lo tienen la prohibición del castigo corporal ese es un gran avance en Colombia y que la alianza global ha destacado vincularse con movilización social de instituciones organizaciones aquí se ha sumado yo sé la sociedad civil pero hay que sumar más fuerte he visto que se han sumado fundaciones del sector privado asociaciones deportivas y hay que vincular para llegar a un cambio a largo plazo movilizar comunitariamente a líderes y lideresas religiosos comunitarios del sector privado etcétera hay que trabajar con ellos también porque ellos tienen un gran impacto sobre una parte muy importante de la comunidad les voy a hablar de dos ejemplos ya muy cortos no me quiero extender Cuba por ejemplo tiene un programa que se llama Papás desde el inicio es una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y de Salud de Cuba y la idea es enganchar a los padres varones en su rol de cuidado desde el nacimiento de sus hijos e hijas este es un tema que se está trabajando en varios países de América Latina y es una forma importante trabajando esto desde el primer momento de cambiar esa relación de violencia y aprender con una serie de herramientas cómo se puede hacer esta estrategia de cambio de normas y comportamientos está basada un CAP es un estudio justamente de conocimiento actitudes y prácticas en Colombia también se han hecho varios estudios de este tipo y nos permite tener una línea de base para saber qué es lo que hay que cambiar y hay un enfoque que es multimedial y de intervenciones a varios niveles para cambiar esas normas el resultado es que realmente ha habido cambios les puedo pasar luego porque ya tendremos tiempo a algún vídeo muy positivo de estos cambios hay otro programa que es Triple P que se ha implementado en varios países de la región incluyéndose alguna cosa en Colombia ha tenido mucho éxito por ejemplo también en Chile y es una metodología basada en evidencia que justamente promueve prácticas positivas de cuidado y de crianza ahí se tiene una plataforma de aprendizaje digital también hay una no digital principalmente era con cursos presenciales pero por la pandemia se ha adaptado hay una evidencia internacional de este programa que como digo se ha utilizado tanto dentro como fuera de la región de que realmente se consigan cambios de comportamiento exitosos con esta metodología sirve para profesionales de distintos sectores que trabajan directamente con primera infancia y muy dedicada a los cuidadores padres, madres y otros cuidadores y se ofrece de forma grupal normalmente sobre todo cuando es presencial son si no recuerdo mal ocho sesiones y también individual ahora se está utilizando más cuando es el aprendizaje digital aquí solo y yo sé que ustedes lo están haciendo y que tienen el plan nacional y ha habido grandes avances este es un ejemplo de cómo establecer objetivos para cambios de comportamiento normas y valores entonces es establecer su objetivo de qué porcentaje por ejemplo quieren conseguir de personas que tengan modelos de crianza no violencia y que lo cambien entonces quién es la audiencia primaria qué esperas conseguir y luego hacer un plan de cómo llegar hasta allí qué es ese plan qué acciones inicialmente cómo es el diseño y cómo se empieza a implementar y cómo se evalúa sé que estamos sobre el tiempo yo quiero agradecer a todos los que se han quedado hasta ahora no quiero tomar más tiempo yo estoy compartiendo esta presentación y puedo compartir información específica sobre los distintos temas sobre los programas de otros países también sobre esta planificación que pueden utilizar si les sirve para cambiar justamente las normas y valores que lamentablemente siguen alimentando la violencia contra nuestros niños niñas y adolescentes muchísimas gracias y la próxima sí que espero estar tomando un tintico con un pan de bono con ustedes allí feliz tarde muchas gracias esperamos lo mismo y gracias por tu intervención y por cuestión de tiempo y en pro de respetar el espacio las preguntas que nos hicieron durante este espacio de webinar de transformación de transformación de violencias serán respondidas bajo el marco de la mesa de hechos y derechos no sin antes darle gracias a los panelistas quienes nos dejaron ver que Colombia ratifica y ha venido ratificando su compromiso de erradicar la violencia contra niñas niños y adolescentes antes del 2030 en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados incluido la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación y poner fin al maltrato la explotación la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños la alianza nacional contra la violencia hacia niños niñas y adolescentes han enmarcado estas acciones intersectoriales que contribuyen a prevenir y atender de manera integrar las violencias hacia los niños niñas y adolescentes en Colombia bajo un modelo de movilización social prevención de riesgos fortalecimiento de entornos protectores atención oportuna e integral fortalecimiento de capacidades datos evidencia en el marco legal y lo que nos ha dejado la evidencia es que nos ha demostrado que la violencia y el castigo como práctica de crianza trae consecuencias negativas físicas y emocionales altera el desarrollo y la salud mental de todas las niñas niños y adolescentes por tanto que sus efectos son una huella para toda la vida en su presente y en su futuro lograr la transformación social y cultural que se requiere para evitar esta huella negativa solo es posible cuando la sociedad se asume como agente de cambio y se compromete con la sostenibilidad de las acciones contenidas en las diferentes estrategias que hemos conocido el día de hoy de esta manera damos por terminado este webinar de hechos y derechos fortalecimiento de entornos para la transformación de imaginarios culturales para prevenir todas las violencias hacia niños niñas y adolescentes agradecemos a nuestros panelistas y a toda la audiencia que nos acompañó hoy feliz tarde